Buenos días. Muchas gracias por estar acá, sabemos que es viernes. Mi nombre es Magdalena Schmidt, ya soy máster en literatura de Campará y estudios literarios en este momento, y mi ponencia está titulada La traición de la mala madre, y trata de un análisis sobre la novela Mala Madre de la escritora chilena María Paz Rodríguez. Vale, gracias. Ahí sí. Y tiene que ver con la cantidad de millones de miles de hombres que históricamente deben dinero a sus hijos por su ausencia, digamos, y que de alguna manera la nueva ley de pensión de alimentos está colapsando en los tribunales de familia debido a las millonarias sumas de dinero que se estarían debiendo por parte de los llamados papito corazón. Esto lo pongo como contextualización, ya que permite hablar de un poco de la soledad materna, la soledad que miles de mujeres históricamente han vivido en lo que tiene que ver con el rol de la crianza, y el cuidado que se ha asumido históricamente también por parte de ellas, principalmente. En ese sentido, el objetivo de este trabajo tiene que ver con analizar las formas de representar la maternidad, entendida como un rol e institución social, en la novela Mala Madre de María Paz Rodríguez, publicada el año 2015 por la editorial Alfaguara, y la metodología utilizada para esto es desde las teorías de género. A grandes rasgos, yo me baso de la idea de lo que he denominado el mito de la buena madre. Probablemente no va a ser una novedad en esta mesa, probablemente va a ser parte del diálogo, pero a grandes rasgos un poco esta idea de mito me parece interesante en el sentido de, desde la perspectiva de la teoría de los géneros discursivos de Bastín, entender que la idea de la buena madre como un mito permite pensar en cómo este concepto, que ya tiene una carga valórica, está atravesada por esta mitología que es este concepto indeterminado que permite sostener la idea de una especie de incuestionabilidad, pero también de una incomprobabilidad de la idea de la buena madre. ¿Qué es una buena madre? ¿Dónde están las buenas madres? Porque pareciera ser que la carga social histórica que se le ha impuesto a miles de mujeres en este rol justamente posibilita un montón de sentimientos relacionados a la culpa y al malestar, vinculados justamente a esta idea de que una maternidad perfecta es posible. En ese sentido, varios, históricamente de los debates en torno a la idea de la maternidad, tenemos esta dicotomía entre la maternidad como una identidad y la maternidad como un rol, ¿cierto? Esta idea de la maternidad como algo que pareciera ser indisociable de las mujeres por el solo hecho de haber nacido con un útero, y que de alguna manera vendría a determinar biológicamente a las mujeres en esta idea de la mujer madre. Por el otro lado, tenemos la idea de la maternidad como rol, es decir, esta idea de que pareciera ser que hay algo socialmente construido y que tiene que ver con la idea de los cuidados, con la idea de la crianza muchas veces, y que pareciera ser algo que también podría ir más allá de la figura de la madre. Y es ahí un poco donde me quiero detener en este trabajo, porque justamente muchas de las discusiones contemporáneas en torno a la maternidad, que me imagino que va a ser algo que también se va a ir dialogando en esta mesa, tiene que ver con otras formas de pensar la maternidad más allá de la madre, ¿no? La idea de las maternidades queer, por ejemplo, lo que tiene que ver con, bueno, uno de los conceptos de los que yo me agarro para este trabajo, tiene que ver con la idea de desmaternidad y maternaje planteados por Luz Helena Gutiérrez de Velasco, y que es un poco también lo que me interesa explorar, bueno, en este momento, en esta novela, pero también en otras obras con las que he trabajado. Y hay un punto particular que es el que me interesa, que tiene que ver con lo que la antropóloga chilena Sonia Montesino plantea en su trabajo Madres y Huachos, que tiene que ver con esta edificación materna en Latinoamérica, y que tiene que ver justamente con este mito fundacional de la madre ausente y el padre español, perdona, de la madre presente y el padre español ausente, como mito fundacional del mestizaje latinoamericano, y que de alguna manera viene a poner sobre la madre toda la iconoclastía mariana de la Iglesia Católica, y que viene de alguna manera no solo a poner sobre las mujeres la idea de la abnegación y el cuidado incondicional, sino también esta idea de la santificación materna, y que por lo tanto el rol de la madre como figura presente en la familia es también el de una persona sagrada que de alguna manera también debe cumplir con su labor de una manera sin juicio alguno. En ese sentido, en el contexto chileno, se publica esta novela, que es una más de una tradición literaria de los últimos diez años, en donde muchas autoras están publicando obras relacionadas a la temática de la maternidad, esta una más de ellas, ¿no?, y que resulta interesante justamente porque son obras, y voy a hablar de esta en particular, que vienen un poco a poner en tensión la idea de la buena madre. Lo que me parece interesante es justamente considerando la dificultad para tratar esta temática en un contexto donde la figura materna es santificada, es incuestionada, es intocable, y por lo tanto la madre siempre es buena. ¿Pero qué pasa cuando este mito se traiciona? Y eso es un poco lo que me interesa explorar en esta novela, que tiene que ver con una mujer que por distintas circunstancias de la vida decida abandonar a su familia para construir una nueva vida en otro país. Ella es una mujer chilena, está en la época de los años 50, los años 60 en Chile, y lo que resulta interesante es que ella no es una mala madre por antonomasia, o sea, no es una madre que siempre fue una mala madre, ¿no? Ella amaba a sus hijos, ella es una persona que de alguna manera se entrega al rol materno, pero lo que intento plantear también es que ella es una persona presa de su clase y presa de su género, y de alguna manera ella se ve obligada a cumplir con un rol que de alguna manera en ningún punto es posible cuestionar, y por lo tanto lo que ella comete es una traición, y es una traición a una tradición no solamente social, no solamente de género, sino que también a una tradición literaria en esta obra, porque justamente que una obra tenga el título de mala madre ya me parece lo suficientemente rupturista para una época y un país, una sociedad en la que pareciera ser que es una figura que no se puede cuestionar. En ese sentido, lo que resulta interesante de esta novela es cómo hay muchas malas madres, pero también hay otras formas de maternidad que van más allá de la figura de la madre. No voy a entrar obviamente en explicar la trama en detalle, pero algo que me parece interesante es cómo las maternidades representadas en esta novela apuntan por un lado a aquellas que aparecen dentro de la esfera familiar, y también la idea de las maternidades que se configuran fuera de la esfera familiar. La idea de las maternidades dentro de la esfera familiar permite pensar en este concepto de desmaternidad que plantea Luz Helena Gutiérrez de Velasco, y que tiene que ver justamente con la idea del rechazo a la maternidad por parte de algunas mujeres, que tiene que ver con desistir del rol, que tiene que ver con la idea de ausentarse de la labor de la crianza, pero que muchas veces no es una ausencia deliberada, muchas veces es una ausencia que se va produciendo progresivamente debido a la profunda soledad que se experimenta en la labor misma de criar. Y eso es lo que se evidencia en esta novela, no solamente a partir de la protagonista que abandona a sus hijos y decide cambiar de vida un poco en esta búsqueda de la libertad a la cual nunca pudo acceder, sino también de su propia madre, la primera mala madre de la que se habla en la novela, y que tiene que ver con dos mujeres que por su clase social y por el género y por la sociedad en la que viven y por la época, de alguna manera deben asumir ese destino y va un poco heredándose, se va generando una herencia de malas madres debido a estas carencias que se van dando producto de la ausencia, pero de nuevo es una ausencia marcada también por la soledad. Por el otro lado, la idea de la desmaternidad puede entenderse no solamente como un rechazo, sino también como otras formas de maternidad, como alternativas a la maternidad tradicional. Y en el caso de esta novela es posible identificarlo en el caso de las tías, algo muy común también tiene que ver en que la maternidad no solamente es asumida por la madre, sino que muchas veces por otras figuras dentro de la familia. ¿Acaso las tías? Pero en otras partes serán las abuelas, serán las hermanas, y estoy intencionando el género en este caso porque también es un rol que se ha históricamente asignado a las mujeres de la familia. En ese sentido, las tías vienen también a ser, en este caso, en esta obra, muy interesantes porque es lo que se podría llamar como mujeres incompletas, dos mujeres solteras en una época en donde eso significa no ser lo suficientemente mujer, ¿no? Por distintas razones ellas no pueden casarse, no pueden tener hijos propios, y de alguna manera asumir la función de maternidad alternativa que ellas asumen tiene que ver con reproducir el discurso social y de género que es esperado para que esta protagonista pueda formar parte un poco de una tradición de mujeres dentro de la familia. Entonces, ahí podemos ver algunas formas de desmaternidad que también van apareciendo en esta novela. Y por el otro lado, lo que me parece también muy interesante es pensar la maternidad fuera de la esfera familiar, porque hemos estado hablando de que esto va más allá de la figura de la madre, pero también va más allá de la familia. ¿Qué pasa cuando la maternidad es asumida por deber, por contrato, sea contrato de trabajo, contrato de matrimonio u otro tipo de contratos, o cuando las maternidades se escogen? Y aquí es cuando aparecen estos dos conceptos, el de las maternidades impostadas, por un lado, y el de las maternidades escogidas. El caso de las maternidades impostadas, como mencionaba, tiene que ver con la idea de un contrato. En el caso de esta novela, se trata también de mujeres de clase alta, por lo tanto, aparece la dimensión de clase muy fuertemente, y cuando hablo de maternidades impostadas, hablo específicamente del rol de cuidados que asumen las nanas, las mujeres trabajadoras del hogar, que les toca criar niños ajenos. En ese sentido, aparece lo que denomino esta dialéctica de la presencia y la ausencia en el rol de la maternidad impostada, que me parece muy interesante, porque son justamente mujeres cuya presencia viene a llenar la ausencia de estas malas madres que no se hacen cargo de sus hijos. Y es súper interesante, porque es una presencia que rellena ausencias, ¿cierto? Sea como un complemento, pero muchas veces, y en gran parte de los casos, puede ocurrir también como un reemplazo. Y eso viene a incorporar, entonces, una dimensión de clase en la maternidad, que me parece muy interesante, también para ir ahondando y ir cuestionando. Y finalmente está la idea de las maternidades escogidas. Las maternidades escogidas tienen que ver con la idea de un maternaje, un rol de cuidado por opción, que tiene que ver también como una forma de desmaternidad, porque podríamos pensarlo como una alternativa a la maternidad tradicional, fuera de la esfera familiar, fuera de los lazos biológicos, fuera de la madre, pero también fuera del deber. Lo bonito, creo yo, de las maternidades escogidas escogidas es que son relaciones que por opción propia se deciden, obviamente, y que en esta novela tiene que ver con cómo la protagonista conoce a una chica, a una alemana, con la cual empiezan a trabajar juntas en esta nueva vida que ya se construye después de abandonar a su familia y que de alguna manera comienzan a acompañarse en su propia soledad. Es un encuentro entre dos mujeres que decían compartir la vida en conjunto, libre de sus propias familias, libre de sus propios traumas, de sus propias memorias y que de alguna manera optan por acompañarse mutuamente. Para no extenderme más, me parece que estas formas de plantear la maternidad dentro y fuera del espacio familiar, dentro y fuera de la figura de la madre, dentro y fuera de la idea de la lógica del deber, permiten pensar en que la escritura que hoy día muchas mujeres están haciendo en torno a la maternidad puede ser planteada como una traición. No es solo que estas mujeres traicionan el mito de la buena madre, a estas mujeres me refiero a estos personajes femeninos que aparecen en esta novela, sino que creo que también las escritoras están traicionando al mito de la mala madre. En ese sentido, el silencio aparece como un recurso discursivo muy interesante en estas obras porque viene un poco a mostrar el silencio histórico que esta temática ha asumido, no solamente en la literatura, sino que incluso en la vida cotidiana dentro de las familias. El silencio es el gran cómplice también de esta soledad materna la cual tantas madres experimentan y tantas mujeres experimentan a lo largo de la historia. Las voces narrativas de esta novela van relatando los acontecimientos silenciados en estos discursos patriarcales en torno a la maternidad y que de alguna manera plantean nuevas formas de pensar esta institución social, este rol, y que permite también entonces deshacernos un poco de la biología y de este binomio mujer-madre que tantas veces y tantas cargas ha generado a las mujeres. Finalmente y a modo de cierre alguna de le pongo limitaciones y proyecciones en la misma línea es que son algunas temáticas que también me gustaría de las cuales no puedo hacerme cargo en este trabajo pero que me gustaría seguir ahondando tiene que ver con la idea de las maternidades queer, tiene que ver con la idea de las especies de compañía, este concepto lo agarro de Donna Haraway y que tiene que ver con el rol que muchas veces los animales están cumpliendo también en la vida de las personas y específicamente la idea de maternidad o de cuidado que pueda aparecer ahí también. Y finalmente y no menos importante la idea de las figuras paternas. Esta es una novela como pueden haber visto en donde aparecen mujeres, aparecen mujeres principalmente haciéndose cargo de otras personas, ¿no? Pero justamente pensando en este mito de la buena madre la ausencia paterna es una recurrencia, es justamente algo que hoy día está en debate pero que también la literatura se está haciendo cargo de a poco sea desde la presencia o sea justamente desde la ausencia. Muchas gracias, eso fue todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!